Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo a enseñar un servidor el cual ya todos conocen es más ni menos que Survival Doof En esta ocasión les vengo a enseñar los dos servidores de Survival Doof, este es el servidor premium el cual cuenta con los siguientes minijuegos Cuenta con Skywars, Survival Games, Earth Wars, Team Skywars, Faction, Practica PvP y Ultra Hardcore que es el de una hora Cabe destacar que aquí nadie casi se mete, como verán nada más estamos conectados dos lo que sería otra persona aparte de yo, bueno se acaba de desconectar Aquí nadie casi se conecta ya que pues es nuevo este servidor, el premium, lo acaban de lanzar no hace mucho Así que pues si son premiums y quieren tener una o conocer más servidores premium pues esta es su oportunidad de que pues jueguen aquí en este servidor Survival Doof El cual no cuenta con nada de lag, no cuenta con nada de hackers, lo cual pues es muy favorable ya que pues la verdad es un premium Y no creo que les valga a los que tengan cuenta premium en este servidor que usen hacks ya que pues serán baneados Así que pues nada amigos, así que pues pasemos al siguiente servidor de este Survival Doof el cual es el no premium Así que pues ahorita nos vemos, chau chau Y bueno amigos como verán ya estamos aquí en el servidor premium, perdón el no premium Cabe destacar que si no son premium deben de registrarse e iniciar sesión para que puedan jugar en los minijuegos Los cuales son Survival, Skyblock, Prison, Creativo, Cabe destacar que todavía está en estado beta Hardcore Faction, Call of Duty, Practica PvP, Captura Lab, Lana, Wars, Skywars, lo cual cuenta con 6 lobbies Y el séptimo lobby es un Skywars Ultra, cabe destacar que los que no sepan cual es Skywars Ultra Skywars Ultra es como una modalidad de juego en OP, lo cual te tocará en cofres chetados Tenemos Build Battle, lo cual tenemos Ultra Hardcore, todavía está en fase beta Y Survival Games, como verán hay más minijuegos en este servidor no premium Ya que tiene más tiempo este servidor no premium, lo cual es muy favorable Ya que pues así podremos jugar más minijuegos en este servidor no premium Ya en este caso si ustedes son premium, pues simplemente inician sesión y listo Simplemente eso, cabe destacar que este tiene autentificador de cuentas Así que si son premiums deben de registrarse o no, no sé la verdad Como en esta ocasión yo ya estaba registrado en esta cuenta cuando yo no era todavía premium Así que pues nada amigos, espero que les haya gustado Como siempre aquí abajo en la descripción estará el servidor El cual vimos ahorita, los cuales ahorita mismos estarán divididos El cual es el premium y no premium Como verán, este es un video distinto a lo que suelo subir yo al canal En esta ocasión pienso meter más variedad Ahí dependiendo del apoyo que den, estaré trayendo más servidores para Minecraft En este caso, si veo mucho apoyo, estaré subiendo un server Del cual tiene un UHC run y UHC normal Al igual que tiene una modalidad, lo que sería parecido a Bed Wars Lo cual me gustó bastante, así que si quieren saber cual es ese Pues petarlo a likes o dejarme su super like Y yo veré si el apoyo que tenga Pues simplemente haré el video para que pues así sepan Que cual es el servidor del cual yo les estoy hablando Sin nada más que decir amigos El IP de los servidores estarán aquí abajito en la descripción Como siempre, divididos Uno para no premium y uno para el premium Simplemente sería eso amigos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima, espero que les haya gustado No olviden darle like, compartirlo y suscribiros